En estos últimos años, los torneos, o sobre todo este torneo federal, cada vez se va poniendo más duro, más intenso. Los chicos se preparan mejor, están mucho más tiempo en el gimnasio, y bueno, porque la competencia así lo requiere. Y bueno, gracias a Dios, uno tiene la posibilidad de estar trabajando hoy en día en un club que, si bien es cierto, hace unos años que estoy perteneciendo al club, tengo la posibilidad nuevamente de, digamos, de desarrollar la idea de trabajo que uno tiene. Así que, bueno, un poco contestando a tu pregunta. ¿Cuáles son las claves? Porque hay varios factores que influyen, fundamentalmente por ahí el tema de la alimentación, todo lo que tiene que ver con la parte de gimnasio, lo que hacen en campo de juego. Sí, tal cual, tal cual. Yo siempre digo que el jugador es el que le da la calidad al trabajo, y bueno, uno depende de cómo se levantan los muchachos, lamentablemente, nos guste o no, a los profes o a los que vivimos de esto, es así, uno puede hacer o planificar una serie de trabajos, pero bueno, si tuvieran algún inconveniente en el día, bueno, eso se ve reflejado en la cancha, ¿no? Y sobre todo en los partidos. Así que, bueno, uno depende fundamentalmente de eso, de un conjunto de factores que maneja y otros que no maneja. Entonces, eso hay que, bueno, tener cierto cuidado y responsabilidad, fundamentalmente, de parte de los muchachos, ¿no? Por ahí lo ideal sería llegar un día antes, ¿no? Poder descansar, trabajar en lo físico, llegar relajado, pero a veces no se puede, ¿no? Por estas cuestiones de presupuesto que todos los clubes lo sufren. Tal cual, así es. La verdad que es así, tal cual vos lo describís y vos lo contás. Nos hubiese gustado llegar un poquito antes, por todo lo que vos mencionás. La verdad que el calor y todas las cuestiones climáticas que influyen en el desarrollo y fundamentalmente las horas de viaje. Si bien es cierto, no es tan extenso el viaje, nada más que tres horas nos separan de Tucumán, pero se siente, se siente. Entonces, si no podemos salir con antelación o el día anterior, por lo menos con tiempo, como para estirar un poquito las piernas, caminar un poco y a eso de las 20 horas estaremos llegando al estadio como para continuar la tarea pre-competitiva para, bueno, estar lo mejor posible a la hora del juego. Por último, le pregunto, profe, ya hice un poquito mención del nivel que tienen los jugadores, bueno, en la parte física cómo están, pero cómo ve al resto de los equipos que están participando. Desde lo físico, le pregunto. Puntualmente el equipo que nos toca el compromiso hoy es un equipo duro, duro, quizás no haya tenido la posibilidad de concretar en el resultado algunos encuentros, pero es un equipo duro que corre, conozco al entrenador, la verdad que lo que él propone como juego, lo que le propone al adversario, no es fácil, no es fácil.